Todavía al día de hoy faltan cinco días, cinco días, cinco es el número mágico para la elección para gobernador del estado de Coahuila. Coahuila elige este domingo y los personajes que usted ve en esta imagen son los que van a estar en las boletas el próximo domingo. Así es de que usted, usted decidirá quién gobierna el estado de Coahuila. Mañana ya van a ser cuatro, pero por lo pronto le anuncio, le informo que el día de la jornada electoral vamos a tener una importante cobertura a todo lo largo y ancho del estado de Coahuila. Pero aquí en Telesaltillo vamos a tener una cobertura a partir de las ocho de la mañana con el inicio de la jornada electoral. Araceli Rodríguez hará los honores ahí con Jesús Jiménez y Rosalío González, mientras que Edith Mendoza, eso es a las ocho de la mañana, a las dos de la tarde, Edith Mendoza con Edgar Javier Suazua va a tener de invitada a Edith, invitada de lujo para conocer el avance, el avance de la jornada electoral. Y en la tarde, en la tarde vamos a tener encuesta de salida a partir de las cinco treinta. La empresa Verumen y Asociados nos va a emitir el resultado, claro, una vez transcurrido el tiempo legal, es decir, a partir de las seis de la tarde, más o menos, usted podrá tener el resultado de esta encuesta de salida que va a realizar Verumen y Asociados. Pero iniciamos a partir de las cinco treinta y de ahí la seguimos hasta las ocho de la noche en que estaremos analizando y desmenuzando todos los resultados del PREP, del programa por parte del Instituto Electoral de Coahuila. Así es de que manténgase, manténgase al pendiente de toda nuestra programación este próximo domingo, pero no solo a través de Tele Saltillo, sino también a través de nuestras plataformas, a través de nuestra página web, donde estaremos abasteciendo información de todo lo que ocurra durante esta importantísima jornada electoral. Vaya usted a votar y vote porque usted desee. Son las diez de la noche con cuatro minutos. Vamos a hacer una pausión comercial, regresamos con más información.